Ya, ya. Con el palo y suya le hicimos agarrando un mago de cartón de más o menos un metro. Y después agarramos clavos, porotos, maíz y otras partes. Y después alrededor del palo así le pusimos dos clavos, las tapitas con cartón, así todo. Y después lo agarramos. Muy bien. Gracias por ver el video.